18, recibimos ahora al señor Julio Silva, presidente de la Asociación Peruana de Derecho Electoral y ha sido un asesor del Jurado Nacional de Elecciones, de manera que conoce por dentro nuestra institucionalidad. Señor Silva Meneses, muy buenos días. Mónica, Fernando Carlos, muy buenos días, gracias por la entrevista. Bueno, hemos escuchado muchas cosas durante la última hora y 19 aquí en RPP, la última de las cuales motiva mi pregunta. Se nos ha dicho, y no vale la pena citar quién, que todas las denuncias hechas por Fuerza Popular, puesto que no fueron hechas el domingo por la noche, es decir, el día electoral, deben ser rechazadas por el Jurado Nacional. ¿Qué cosa comenta usted a esa afirmación? A ver, en principio creo que es importante tener en cuenta que hay diferentes tipos de nulidades. La nulidad es un mecanismo que está previsto en nuestra normativa electoral, en la Ley Orgánica de Elecciones, y es a partir de ahí donde tenemos básicamente dos tipos. Nulidades referidas a actos producidos en la mesa de sufragio y nulidades por hechos externos a la mesa de sufragio. Esa es básicamente la distinción técnica que ha elaborado el Jurado Nacional de Elecciones a través de su jurisprudencia. En concreto, los pedidos de nulidad de mesa de sufragio que ha presentado el Partido Político Fuerza Popular están enmarcados dentro de este último supuesto recogido en el artículo 363, inciso B de la Ley Orgánica de Elecciones, referido o que se alega cuando la organización política ha considerado que ha mediado algún tipo de fraude que ha inclinado la votación a favor de una determinada candidatura. Ese es el supuesto establecido y al que ha recurrido el que ha alegado Fuerza Popular. A partir de ahí, lo que corresponde es que los jurados electorales especiales, como órganos de primera instancia, determinen, analicen, revisen si es que hay un fundamento, si es que hay un sustento probatorio que amerita que se declare esa nulidad o no. Bueno, con relación a lo que se ha comentado hace un momento respecto de que los pedidos de nulidad pues deberían ser declarados de plano, rechazados, esto en realidad le corresponde, como lo he señalado, determinar a los jurados electorales especiales. Para ello, hay un procedimiento establecido en la reglamentación emitida por el Jurado Nacional de Elecciones. En principio, por ejemplo, hay tres días para que los jurados electorales especiales puedan resolver estos pedidos, pero incluso antes de ello, el mismo órgano puede solicitar informes, puede solicitar documentación a la Defensoría, a Fiscalía, a la misma Dirección Nacional de Fiscalización de Procesos Electorales para ver, para corroborar, para acreditar las irregularidades que denuncia un partido político y determinar en base a ellos si se cumplen además con los parámetros, con los criterios que ha establecido el Pleno que configuran, que ameritan que se declare la nulidad de una mesa de suprano. Sí, doctora de Silva Menezes, ¿cómo está? Muy buenos días. Nos queda claro entonces en que la invocación y la del planteamiento que ha hecho Fuerza Popular tiene una conducción a través de la ley electoral y puede haber pedido, tiene que hacer este pedido de nulidad como lo ha hecho dentro del plazo correspondiente. Y lo otro es, este pedido de nulidad tiene que verse caso por caso, es decir, no puede haber una evaluación de conjunto, sino que tendría que analizarse cada una de las invocaciones que acompañan este pedido de nulidad, ¿no? Así es, efectivamente el Partido Político Proceso Popular ha anunciado, ha señalado que ha presentado 802 solicitudes de nulidades de mesa de sufragio. Lo que corresponde es que los jurados electorales especiales analicen, revisen el fundamento, el sustento jurídico y probatorio en estos pedidos de nulidad que están referidos a cada mesa de sufragio. Aquí lo que Fuerza Popular no ha pedido es la nulidad en conjunto o por un determinado o por un mismo supuesto o por unos mismos hechos de un conjunto de mesas de sufragio, sino que ha tenido que individualizar cuáles son los supuestos y por eso es que incluso en la conferencia de prensa ellos aludían a cinco hechos que ellos han advertido en diferentes, en estas 802 mesas de votación y que como señalo, pues tienen que cumplir además con ser revisadas por los jurados electorales especiales en base a los criterios que ha establecido el Jurado Nacional de Elecciones. Señor Silva, buenos días. Por la situación de incertidumbre que hay en nuestro país con respecto a estos resultados, le pregunto, ¿cuánto tiempo, estima usted, demoraría resolver todas estas acciones o recursos de nulidad? Son más de 800 que ha presentado Fuerza Popular, tomando en cuenta de que, bueno, hay una primera instancia y pueden ir pues a una segunda instancia, que es el Pleno del Jurado Nacional de Elecciones. Carlos, a ver, siempre es aventurado un poco señalar un plazo. Si es que nos ciñéramos a lo que está establecido en la reglamentación, pues como lo señalaba, se ha previsto un plazo de tres días calendarios para que los jurados electorales especiales resuelvan estos pedidos de nulidad. Plazo que en todo caso se debe contar o se cuenta desde que se recaban por parte del Jurado Electoral Especial los informes correspondientes. Sin embargo, no debería sorprendernos que estos tres días calendarios, en realidad, tratándose de 802 solicitudes de nulidad, pues termine tal vez resultando corto o que se demore un poco más de estos tres días. Finalmente, creo yo que más allá del plazo, que es cierto, debe ser un plazo lo más pronto posible, pero lo más importante también a su vez es que los jurados electorales especiales analicen debidamente estos pedidos de nulidad, revisen el sustento probatorio y determinen si se cumple o no con los parámetros y criterios jurisprudenciales. En todo caso, si lo comprendo bien, entre esos parámetros no figura la necesidad de que la queja de que el recurso de nulidad haya sido formulado el día electoral mismo, el domingo. Fernando, ahí ya vamos a un tema que seguramente va a ser en materia de discusión por parte de los miembros de los jurados electorales especiales y seguramente cuando lleguen a apelación al Pleno del Jurado Nacional de Elecciones. Y es que es cierto, hay determinados motivos, causas en los pedidos de nulidad que tienen que ser planteados en la mesa. ¿Cuáles son esos motivos? Por ejemplo, cuando la mesa de sufragio se instaló en un lugar distinto del señalado o en condiciones diferentes de las establecidas por la ley. Eso es lo que dice la norma. Entiendo yo que el representante... ¿Qué otros casos hay? Por ejemplo, cuando los miembros de mesa ejercieron violencia o intimidación sobre los electores con el objeto de inclinar la votación a favor de un determinado partido político. Tampoco es relevante. Hay una tesis que ha esbozado también el Partido de Fuerza Popular que, entre otras cosas, habría habido una especie de presencia masiva de activistas o personeros de Perú Libre reemplazando a miembros de mesa. Esa es una tesis que yo no sé si está comprendida dentro de las invocaciones que usted está señalando. O sea, tendría que comprobarse un contubernio en ese sentido en determinados lugares, ¿no? Así es, así es, Mónica. Ellos han alegado, han fundamentado su pedido de nulidad en lo que se conoce como hechos externos a la mesa de votación, que en realidad no son... Bueno, tal como ellos lo han fundamentado, ellos consideran que ha mediado fraude. Hay ciertas irregularidades que ellos consideran que configuran fraude y que esto ha inclinado la votación. Ahora, no basta alegarlo. Hay que además probarlo. Y es ahí pues donde creo yo que va a encontrar mayores dificultades estos diferentes pedidos de nulidad. Y sobre todo teniendo en cuenta los criterios que ya ha establecido el Jurado Nacional de Elecciones. Estos casos de nulidad tratándose de una elección general pues recién los que estamos tal vez viendo en toda su magnitud, pero en las elecciones subnacionales, elecciones regionales y municipales, se presentan o se suelen presentar, no en esta magnitud de 802 solicitudes de nulidad, pero sí se han presentado y es en base a esos casos que ya hay criterios. Por ejemplo, está el criterio o el principio de presunción de validez del voto. De tal manera que no cualquier irregularidad puede acarrear o configurar esta situación de fraude. Hay otro elemento, como lo digo... Sí, Carlos. Sí, perdón, termine, disculpe. Termine. Por lo tanto, no cualquier irregularidad, vuelvo a reiterarlo, puede configurar el fraude que además tendría un segundo elemento aparejado, que es que esta situación, esta irregularidad, tiene que demostrarse que incidió en el resultado. De tal manera que debería demostrarse, en todo caso, cuál ha sido la incidencia concreta, real, en la votación. Entonces, eso es lo que se refiere a este primer supuesto, porque, como lo digo, en la conferencia de prensa se habló de hasta cinco supuestos. Uno de ellos es que las firmas no corresponden, las firmas de los miembros, de algunos miembros de mesa, no corresponden a la que aparecen en la ficha renieg de estas personas. Hablan de Fuerza Popular de 503 actas que representarían 125 mil votos. Y, por ejemplo, mencionan el caso de... En un acta de Amazonas, de Colcamar, hay la firma del secretario que no es similar, que no corresponde a la que aparece en el renieg. Sin embargo, vuelvo a reiterarlo, ahí habría que determinar realmente si estamos ante una falsificación. Y ahí hay otra pregunta, otro cuestionamiento. El Jurado Nacional de Elecciones, los jurados electorales especiales, podrían declarar, pronunciarse respecto de la falsificación o falsedad de una firma, tratándose de un proceso que, por su propia naturaleza, es un proceso electoral télere, preclusivo. Entonces, son cuestiones que van a tener que entrar a analizar, van a tener que analizar los jurados electorales especiales. Se han hablado de otra serie de irregularidades que me parece, particularmente considero que están referidas, no a supuestos de nulidad, sino a supuestos de actas observadas, que tienen que ver, por ejemplo, con irregularidades o al momento de consignar la votación. Y efectivamente, pues, esas incongruencias que puedan encontrarse en las actas son advertidas de oficio por los centros de cómputo, por las ODPs, y son resueltas por los jurados electorales especiales. Por lo tanto, no podemos hablar de que estas inconsistencias aritméticas en la consignación de votos generen una nulidad. Se han hablado también de otro tipo de irregularidades. Se trata de 1.200 actas que han sido observadas, no sometidas a nulidad recientemente por Fuerza Popular, sino observadas el mismo domingo. Pero de ellas hay muchas que ya han sido vistas por los jurados electorales especiales. ¿Qué tendencia disierre usted en las decisiones que viene tomando en el jurado respecto de esas 1.200 actas observadas, repito, diferentes que las 802 a las que se ha solicitado nulidad? Así es, en efecto, además de estos pedidos de nulidad, de estos 802 pedidos de nulidad, ya tenemos o se tienen actas observadas que además ya están siendo resueltas por los jurados electorales especiales. Y respecto de este tema de actas observadas, existe también una reglamentación. En realidad, la tendencia, no la tengo a la mano, no tenemos un análisis. En todo caso, el Jurado Nacional de Elecciones podrá hacer o informarnos al respecto, pero los parámetros para resolver estos temas de actas observadas están claramente especificados. Son cuestiones eminentemente técnicas que se resuelven en base a un reglamento aprobado por el Jurado Nacional de Elecciones. De tal manera que si hay alguna incongruencia entre los ciudadanos que fueron a votar y los votos que se registran en el acta electoral, eso tiene un mecanismo para ser resuelto y los jurados electorales especiales lo resuelven en base a ese mecanismo. Bueno, esperemos entonces que discurra esto de la manera más serena posible y contaremos con usted para que nos dé sus explicaciones que son por lo demás sumamente claras. Muchas gracias por su presencia en RPP, doctor Julio Silva Menezes. Hacemos una pausa y regresamos a Ampliación de Noticias. ¡Gracias! ¡Gracias!